qué onda cómo están aquí el cotomo te les traigo un súper vídeo de este este súper teclado peroncísimo de que nos mandaron los amigos de exa exa ultra fin lo profundo mecánica keyboard es un teclado mecánico de este color anaranjado voy de hecho es le es el eka 3000 el link va a estar en la descripción para que lo chequen es nada más no trae teclado numérico al lado la única diferencia de éste si sea este es el que tengo yo la diferencia se dan fuentes que termina hasta aquí donde está el teclado numérico pero éste está perfecto para jugar para darle a todo lo que dan sí sí claro que sí 368 teclas hasta la chingón estarán no tan chingón aquí en un poco más especificaciones y viene hasta como recortado que el rol o por eso de que sea es lich mix keycaps este no sé que sea tampoco otra es dynamic mix o sea que cambia ser que rg bwe va a cambiar y dual system one key switch es que 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 es otro pedo aquí está arriba las especificaciones y si pueden ver también a cualquier duda o pregunta me lo pueden dejar ahí en los comentarios y traté de ello de éste también asistir los de eso también aquí que lo que tiene tiene tipo c está guardo no puedes poner word éste también tiene bluetooth 5 y wireless 2.4 y wireless conexión se puede conectar por vía bluetooth supongo web y porque quise bluetooth 5 entonces bluetooth y vamos a checar de todos modos pero éste será guardar no creo que sea guardar totalmente vamos a abrirlo vamos a checar que es exactamente ya que es una sorpresa que mandaron los amigos de ex a los links en la descripción bueno cuando vamos a hacerle el unboxing aquí está la cajita que está aquí está el teclado si ese es el teclado muy fino bueno vamos a sacarlo vamos a ver cómo viene que vamos a ver que viene aquí abajo primero aquí viene el instructivo que éste sí lo vamos a checar porque no estoy muy seguro se conecta vía bluetooth vamos a tratar de conectar a mi teléfono para ver si es cierto y aquí viene otro de estos pero éste viene pegado porque es y posee la conexión y aquí tiene a ese de aquí que supongo que éste éste wireless donde se conecta supongo que ese que es con conexión directa pero bueno vamos a conectarlo vamos a buscar aquí en el teclado en realidad no sé dónde vaya a dónde va aquí al lado viene win o mac depende cómo lo quieres la configuración supongo el comando y todo eso aquí está aquí está la conexión si lo quieres conectado o lo que es wireless y vamos a este lado aquí trae dice más y menos supongo que es el esto es la tecla cuantos pulsaciones va a dar güey si los cuando los tienes si no quieres que dé o si quieres que dé no sé güey exactamente está chidillo para elevarse o si de hecho si es esto lo que estaba viendo no estoy acostumbrado perfecto perfecto me gusta se siente muy suave están muy peor siente muy bien vamos a intentarlo conectar así como esta web vamos a conectar directo aquí arriba en el computador ahí está perfecto y vamos a encenderlo supongo que se encende de aquí ahí prendió ya no se puede notar los colores y vamos a un blog de notas aquí en la competencia donde está segundos accesorios no windows accesorios no aquí oh sí güey ahí está güey vamos a ver el fondo vamos a subirle a no sé a 70 güey ahí está a la verdad eh wow esto está muy pro güey está muy chingón güey ahora lo vamos a tratar de conectar a este obviamente no lo voy a probar con este ya que este no me interesa tanto eso güey pero vamos a ver si lo podemos conectar vía bluetooth o no más nada ahí lo tenemos en bluetooth esto se está conectando según vamos a ver si se conecta satisfactoriamente try to connect your device again acá sale a que pasa try to connect your device again esta la pegada güey o sea si lo detecta güey de hecho eh se puede conectar a tu celular yo supongo también güey la forma que le hice fue obteniendo fn el botón de función q w y e güey o no güey a ver función q ahí está ahí ya está creo que se puede conectar a tres diferentes güey vamos a ponerle aquí güey ok ahí ya salió ahora vamos a darle acá güey ojalá y se pueda conectar güey como dice entonces dice que está flashing no sé por qué salga eso güey como que no como que no quiere se resiste eh conectarse en bluetooth que se me hace muy raro que no se puede conectar yo creo que va a tener otra funda algo está no sé güey pero bueno banda el de cloud está chingón nada más donde no pude es con el como conectarlo ya lo seguí de fn active con hernia y espere amor and the corresponding key to light dice que lo prenda y que active buscarlo y que le de no sé por qué no se puede conectar está medio raro pero bueno banda eso es todo lo que es este este teclado está muy chingón güey a esta me gusta el estilo güey y básicamente es portable güey gracias necesitaría llevármelo a otro este para hacer otras cosillas güey con una laptop o algo así está chiquillo está compacto está muy muy perrón el precio está chido banda chequenlo va a estar en la descripción el link y lo pueden checar los precios cualquier duda ya les dije me pueden dejar saber que pez yo soy el chopo motrix está muy fino me gusta el acabado que tiene negro gris y color anaranjado se me hace muy pro y eso es todo banda yo soy el chopo motrix ya saben link en la descripción nos vemos después adiós